hay que comprarse los muebles y falta una mesa y sillas a no ser que quieran comer tipo no sé en el piso que nosotros lo hicimos el primer mes que estuvimos acá nosotros comíamos cinco meses de silla y después fuimos a comprar a nadie se le cae nada por sentarse en el piso a comer en un plato junto pero bueno hay gente que está dispuesta a eso y hay gente que no eso que le estoy diciendo es una opción barata hay gente dice no yo quiero la cama box tamaño queen bueno yo ponía dos mil reales dos quinientos no la cocina lo quiero con todo que ustedes quieran de mano de nuevo o lo que sea tiene un costo la cocina que le decimos con cuatrocientos quinientos la cocina simple si vos querés con ascendimiento automático no sé qué es otro valor quiero un micro no otro valor la heladera la quiero mueva otro valor la cámara la que usaba quiero mueva otro valor yo lo que siempre recomiendo heladera y colchones nuevos gente no vengan con eso usado que no va heladera nueva y colchones nuevos cuestión de higiene el resto pasa si la pia nunca recomiendo comprarla usada porque normalmente como tiene contacto con agua a veces está húmeda ya está media oída media no entonces no recomiendo pero bueno hay personas que igual compran así continuando con todo eso muebles después tienes que poner las cosas dentro de tu casa no te olvides que ustedes vienen con una valija con ropa nomás ustedes van a comprar por lo menos cinco platos pues son cinco personas cinco vasos cinco cubiertos una ollita una pava una cuchara qué sé yo taza qué sé yo lo básico y yo pensando en lo básico lo básico mínimo de mínimos claro para cocinar porque no entonces entre esas chucherías también son dinero así sin sin pestañe a mucho diez mil reales diez mil reales para armar lo mínimo lo básico en tu casa entonces si tomé un poquito más pero bueno como nosotros ya teníamos 19 mil reales de la cuenta anterior más de mil que dijimos armar la casa se te fueron ya tenemos 29 mil y no te sobra nada y no te sobra nada que el mes que viene si vos no conseguís trabajo el mes que viene igual otro a los dos meses no sé si no conseguís trabajo si te quebrás una pierna te te infartás qué sé yo pasa algo porque nadie está garantido que pasa gente es por eso que hablamos de ese valor de seguridad de 30 mil para un matrimonio que calculamos que hay infinito matrimonio gastar en torno de 16 18 mil le quedamos 12 de seguridad una familia de 5 puede venir con 30 mil puede venir con 30 mil pero gastando todo así nivel economía completa va a ir unos poner que no sean 29 sean 25 que yo cambié de comprar colchón compre y cama compre colchones de aire eso inflable no compre plato plástico lo más barato que hay igual no vas a hacer que dan economía entonces ahí te queda que cinco mil te queda un alquiler más al otro mismo tenés el alquiler más tenés luz tenés agua internet un chip telefónico no te venía a hablar de eso internet tenés gas todo eso se te va todo todo un gasto ahí que llegamos a ese valor de los 30 mil ok ahora eso lo que yo hice fue agarrar lo que nosotros recomendamos para una familia para un matrimonio y adaptarlo a la familia de cinco ahora recomiendo eso no una familia de cinco para mí tiene que venir con algo de entre 40 45 mil para estar seguros tranquilos por seis meses si menos que eso para mí ya arriesgado ahora si querés venir por tu cuenta de riesgo vení sería muy deshumano o muy pero eso no podemos decir pero nosotros tenemos la responsabilidad de decirte mira con este valor yo te aseguro que puedes vivir te aseguro entre comillas porque de golpe venís y te tomas cinco cervezas en la playa todos los días y ese valor ya se va olvidate eso es la gestión ese es el tema no que vos ser seas consciente de lo que vos vas a traer es para vivir no para pasear no estás de vacaciones entonces sean conscientes de eso que los va a ayudar adelante porque ahora de golpe ustedes quieren hacer una cosa y no van a poder pero después si van a estar un poco más tranquilos trabajando y pueden decir ahora voy a sacar ese poquito que no hicimos nada ahorramos tanto cuidamos tanto para tal cosa hacer una salidita ahí si yo compro un microondas o será un gusto un gusto o una facilidad en la casa o lo que sea hay otras cosas otro detalle importante yo voy a leer el chat hay otros detalles importantes que también suelen pasar te diría que uno de cada no diez de cada diez más o menos vienen que por ejemplo no televisión esto compra televisión no aguantan estar acá y no saber si está como esta boca se está ganando perdiendo river salarense y es un gasto que no tiene ningún sentido no tenés tiempo de ver televisión amigo tenés que salir a buscar alquiler a buscar trabajo olvídate de boca de arriba de todo entonces primero lo primero ahí que encontramos que la gente patina cuando viene y dice no yo no estoy acostumbrado a caminar siempre tuve auto entonces voy a comprar un ratito ahí patina claro viene con 30.000 si que fue todo el dinero que juntaron de todo un trabajo que de lo que pudieron ver en argentina viene acá y compra un auto por esos 14.000 uno muy barato muy 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 simple ya mataste la mitad de ese puesto y si voy a hacer uber compran auto después van a hacer los papeles se enteran de que el carnet conductor recién a los seis meses reciente que te permiten hacerlo se entera que hay que pagar y que no es barato o sea que vale 300, 400 reales que que tarda que tenga que hacer esa nueva visión que no sé qué que el auto tiene que tener por lo menos menos de 10 años para hacer uber si no no es permitido más de uno compró auto después me dijo guillo pero es que compre un auto para uber no me sirve porque y porque no tiene aire acondicionado pero no averiguaste primero no te fijaste no yo pensé que iba a ver ¿entendés? nosotros le damos el whatsapp este número que está acá es nuestro whatsapp que es abierto para cualquiera tanto para los que están afuera y quieren venir como los que están acá que de cuando no cuesta nada llamar y decir che guillo ¿cómo andás? mira quiero comprar un auto para uber tal año tal modelo vos que decís está todo bien y yo automáticamente decís no se hagan ese modelo no te sirve tiene que estar por menos de 10 años menos de 10 años ese es el problema ahí patinan ahí patina que dicen falta de información un gusto para los nenes lloraba porque querías ahí bueno se iba a pagar 30 reales cada seis son cinco personas tres por cinco o quince ciento cincuenta reales se te van dos días o tres de comida ahí vamos ahí patina ¿me entienden? pero yo no tengo autoridad ni poder de decisión decimos la familia yo no puedo decir a un tipo de cincuenta años cómo tiene que administrar su dinero o qué puede o qué no puede darle a su familia nosotros lo que hacemos es aconsejar y dar nuestra orientación después si quiere comer salmón todos los días en la playa que vaya va a gastar sus noventa reales en un plato solamente porque eso no puede ser una realidad pasa mucho y después se desespera porque se va a la plata gente se va a la plata como todo es como en cualquier país de común argentina como en chile en cualquier país vos recibís y vos no cuidás y no va no porque uno cuando no tiene su dinero agarra y hace paga para pagar todos sus deudas y vea me quedo con eso y eso puedo gastar es lo mismo es básicamente eso es lo que siempre digo a los que llegan gente agarren la plata si pueden cambien toda la plata o más o menos dividan por mes es eso que tengo para gastar y no puedo gastar más que eso tener organizarse con la plata es primordial para salir bien de todo eso porque a principio todo parece encima todo para separar no un real acá nosotros una moneda conseguimos comprar una cosa y de golpe en otros países una moneda ya no vale nada acá sí tiene valor 50 centavos 25 entonces es todo todo parece barato y de golpe no es tan barato así entonces tienen que estar yo digo vayan a varios lugares pesquisen vean que que supermercado realmente compensa para vos busca haga una economía camine un poco más todo que ustedes ahorran ahora debo estar tranquilo allá delante y de acuerdo me acuerdo un seguidor que no voy a decir el nombre pero que agarró un uber no un taxi de la terminal hasta un lugar de la señora temporaria que en la gran mayoría voy a pasar por ahí y y lo encontramos cuando recién se había bajado el taxi fue un maíz lo saludábamos no sé que nadie se va a acordar y le digo ay qué bueno el taxi viniste sí sí porque taxi más caro sí sí me dijo 23 reales me cobró y le di 100 reales de propina yo casi me muero cuando me dijo eso yo como que le di 100 reales sí 100 reales mucho dinero acá mucho dinero no se dan cuenta que 100 acá es mucho dinero es lo que algunos ganan en un día de trabajo sí que yo no sé alguno mi hijo que ganar 70 reales por día trabajo ocho horas algún que es un albañil gana 150 por día pero no todo el mundo gana el que trabaja así en un comercio más normal ¿cómo gana sus 60, 70 reales por día? de ahí para arriba ¿no? pero si en realidad es mucho dinero claro un taxista que se puso un alba debe estar llevando hasta hoy no entonces ahí que vamos como pecan en detalles está ascendiendo una vela hasta el por eso que hay tanta gente esa es la conciencia que a veces yo digo ay la gente no entiende claro tiene sus costumbres en su país y llega acá y quiere hacer lo mismo y acá es diferente entonces yo siempre digo busquen el más barato mira que las ofertas lunes tienen ofertas de tal martes tiene de tal miércoles jueves busquen las ofertas no vayan y compren todo en ese lugar si usted no tiene incerteza que está barato porque hay gente hay mucha diferencia acá 2, 3 reales en cada producto hasta 80, 50 centavos hace la diferencia y hace mucha diferencia no parece pero hace mucha diferencia